Mi alma te anhela y tiene sed, ven que sin ti no sé qué hacer Lléname, lléname, lléname Mi alma te anhela y tiene sed, ven que sin ti no sé qué hacer Lléname, lléname, lléname Tal vez no tenga una super excelente voz para cantar Pero en mi mascota tengo notas para recitar Tal vez no sepa tocar instrumentos musicales Pero puedo sonar al tocar mis puertas vocales Luz, tal vez no como quisiera tenerla Pero tengo un corazón que por ti vela Que aunque este corazón roto está loco Porque noto que camina poco a poco Aunque sea un poco A pesar de golpes y bolchillos rotos Gente que subestima, que desmotiva la desgracia de otro Aunque hago silencio nada evitará que te hable A pesar de que yo sé que en ocasiones fui culpable No sigo porque no tengo valor pa' ser cobarde Muy caliente pa' ser frío lo que llevo dentro mío Vivo en la eternidad y nunca llego tarde demasiado Alguien te fue descargado y como un cobarde Mi alma te andela y tienes sed Ven que sin ti no sé qué hacer Lléname, 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 lléname Y sabía que sería tan distinto y la melancolía Se fue llorando y volando al saber que no regresaría Entiendo por qué fue tan triste el día Hoy veo color, puedo darle valor a tu amor Y la alegría día a día Pude ver tu mano a mano en ti, confié por ti también Por ti fue que fui transformado En ti sé que la sed desaparece Pude crecer por la fe desde que empecé A creer en ti y en tus sacrificios De esta relación yo soy que me beneficio Porque tú no necesitas nada de mí Pero yo sí de ti Vos por conveniencia pedí perdón Dijiste que sí Mi alma y los espíritus se depositan No se cansarán de quitarle al mundo Yo te necesito Mi alma tiene suerte en mí Mi corazón está lleno Porque solo tú puedes ser algo Yo te necesito Dios Que puede ser de ti Mi corazón está lleno Porque solo tú Dilo Mi alma te anhela y tienes Vente si no sé qué Lléname, lléname Lléname Mi alma te anhela y tienes Vente si no sé qué Lléname, lléname Lléname El salpiste en una ocasión le dijo a Dios Señor Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía El siervo es un animal que continuamente está en peligro Porque hay otro animal más fuerte que él Llamado el león Que lo vive buscando para matarlo Y si hace demasiado calor Los poros del siervo se abren Y sale una feromora Un asunto raro Que yo no tengo nada detalle de eso Pero el león lo huele Y puede detectar dónde está el siervo Y va para darle casa Por eso el siervo con urgencia Con necesidad Necesita las aguas Y el salpista le dice a Dios Así como el siervo Busca las aguas para poder sobrevivir Así yo necesito tu presencia Para que esta sociedad no cabe conmigo Para que mis enemigos no me Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo Lévate esa mano al cielo Y díselo nuevamente Dile, mi alma te anhela, dile Llé, mi alma te anhela, ven que sin mí no sé qué Lléname, lléname, lléname Mi alma te anhela, ven que sin mí no sé qué Lléname, 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 lléname Lléname, lléname, lléname Llé, mi alma te anhela, lléname Vente sin mí no sé qué hacer Lléname, lléname, lléname Yo te necesito, dice lo que yo Yo te necesito Mi alma te anhela, lléname Mi corazón está rico Porque solo tú puedes llenarlo Yo te necesito, Dios Mi alma te anhela, lléname Mi corazón está rico Porque solo tú puedes llenarlo Aleluya